Me he bastante sorprendido, hay muchos secretarios que han venido faltando a los debates de control político. Yo creo que eso, como usted lo ha dicho, es una falta de seriedad y de compromiso al respecto. Hoy le solicitamos con todo el respeto que se merecen los funcionarios de que este es nuestro trabajo y es la obligación de ellos asistir a estos debates de control político. Hay unas situaciones especiales que se les salen en las manos como la de hoy, que el doctor se encuentre hospitalizado. Este debate, le aclaro, ya había sido aplazado una vez precisamente por otras circunstancias. No responsable del doctor Dimas, pero sí se aplazó por otro tema que se manejó acá de bastante importancia, como fue el tema de Contralor, pero ese tema que estamos manejando el día de hoy, por eso pedimos hacerlo y que nos respondan porque realmente son cosas delicadas que están sucediendo. ¿Qué hacer para que los secretarios de despacho sí cumplan con las citaciones? Bueno, espero hablar con la mesa directiva del Consejo. Yo hoy voy a solicitarle a la mesa directiva de manera oficial que le comuniquemos al señor alcalde de manera oficial lo que ha venido sucediendo con la falta de algunos funcionarios para que él tome también sus medidas al respecto, porque no se puede conjugar el trabajo de control político con la inasistencia y no pueden los funcionarios faltar a los debates de control político. Tienen que prever sus situaciones, por importantes que sean, pero esto es de carácter obligatorio.